Música Seguimos con más informarte en esta tarde especial y además con el gran actor Gastón Cochiarale Cochiarale, está perfecto En realidad por la cuestión italiana está perfecto decir Cochiarale Pero argentinizado sería Cochiarale Hablando de la trayectoria que es exancísima, nos quedan cosas de las que no hemos hablado Por ejemplo, la participación en Paramitidos, Planispósito, Martín Pirojasky Así es ¿Qué cantidad de años ya pasaron de esa peli? Y que pasaron, la filmé en principios del 2016, casi un año se va a cumplir de que la filmé Sí, mirá, pensé que más Sí, bueno yo también, tengo como que larga data lo tuyo Sí, sí, sí Tengo un año, sí Genial, genial, es un género, a mí la comedia es un género que me fascina, de hecho la forma de las cosas es netamente una comedia, es un género que amo y que fue el primer género que hice siempre, digamos, después el drama apareció por otra pendiente, pero en realidad el género que más disfruto y me atrapa es la comedia y la verdad que laburar con personas como Pirojanky, como Winograd, que son tipos maestros de la comedia. Y la verdad que fue un placer, la disfruté un montón, a la peli también le fue muy bien, tuvo críticas preciosas, fue una gran comedia que nos divertimos muchísimo. Bien, bien, bien. Y otro de los puntitos que yo quería tocar es ese capítulo de reunión de consorcio dentro de la serie Encerrados. Sí, 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 que es una serie que aún no salió, pero supuestamente está por salir, es una miniserie que se hizo ya, esa sí, se hizo en 2015, bastante. Y no salió todavía. No, no, viste como son los tiempos de la televisión, a veces vender un producto es difícil, el producto en sí, yo no lo vi, ¿no? Pero lo que sé de qué trata y los guiones que había y la clase de actores que había, creo que debe estar muy bueno. Lo dirigió Benjamín Ávila, que es un director fantástico, que dirigió Infancia y Cladestina, fue una película muy premiada. Y yo participo en un capítulo que se llama Reunión de Consorcio. La serie, como dice el título, se trata de gente encerrada y cómo Encerrados genera y sale a flote lo peor de todos nosotros, ¿no? Y el capítulo nuestro, que se llama Reunión de Consorcio, trata justamente de una reunión de consorcio que se da en el marco de un estacionamiento, un edificio y que justo la puerta del estacionamiento queda averiada y se quedan encerrados un largo rato. Y ahí explota todas las cuestiones vecinales, ¿no? Está muy gracioso y a la vez tiene una crítica bastante... Con el hermano. Exacto, sí. Y aparte un elenco fantástico, estaba Guillermo Arengo, Nelly Prince, ¿quién más? Estábamos varios. Fabio Alberti, bueno, Infinidad de Luz Palazón, muy actores muy grosos, así que también la disfruté muchísimo, muchísimo. Y la dirección de Benjamín, que también fue muy placentera. Desde este chico que estaba terminando el colegio secundario y crea y dirige y escribe su propia obra de teatro. Sí. A este joven que tengo de 25 años que ya pasó por todas estas artes. ¿Qué pensás que hubiera sido si no te hubieras dedicado al cine, al teatro? ¿Cuál es el otro área que te gusta tanto? Y me encanta la psicología. ¿Ah, sí? Hubieras estudiado. Sí, el tema es que soy muy pasional para ser psicólogo, no tendría la frialdad o la, o viste, esa entereza que tienen los psicólogos, yo no sé si podría tenerla. Me conmueven mucho las cosas, me genera... Super sensible. Claro, sí, el noticiero es algo que a veces lo veo y no para qué lo vi. No, claro. Me voy a dormir mal, mal, me voy a angustio ante cualquier noticia. No sé, por ejemplo ahora con todo el tema de Lara San Juan, por ejemplo, que fue un caso que lo seguí todos los días, me levanté y veía en la conferencia de Enrique Balbi, que es el bolsero de la Armada, a ver qué pasó. Pero esas cosas, viste, me llegan a un lugar que todos me dicen, todos los días, mirá, sí, no podía, no sabía qué estaba pasando. Soy muy informado, aparte, me gusta estar muy informado de lo que pasa en mi país, en mi vida. Entonces me genera mucha emoción todo lo que pasa. Entonces, por suerte me dediqué al teatro porque yo creo que ante un paciente me largaría llorar, lo abrazaría, haría todo lo que un psicólogo no tiene que hacer, ¿no? Le aconsejaría cosas personales, evitaría cualquier cosa. O sea que no está pendiente, no es a lo que lo tienes ahí. No, lo estudiaría como complemento para la actuación, eso sí, me gustaría estudiarlo como complemento para ver cómo es la cabeza humana, cómo funciona, eso sí. Pero no para ejercerlo, parece que no podría ejercerlo, no. Gastón, con que dale ha sido un gusto. No, el mío, un placer. Muchísimas gracias por haber venido. Seguramente nos seguiramos encontrando y viviendo en el teatro. Ojalá, seguro, sí. Muchísimas gracias. A vos, un placer. Nosotros nos reencontramos el próximo viernes a las 13 horas cuando comience una emisión más de Informarte. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!